Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, Sandra Bernat, la mamá de Mario, dio algunas declaraciones. Efectivamente. Creo que tenemos algo respecto de la muerte de su infla. De tristeza. La relación entre mi papá y mis hijos, yo no me meto, no la comentamos. Es totalmente independiente a la relación con mi hijo. Yo quiero velar a mi hijo y yo quiero llorar a mi hijo. Creo que es mi derecho a mi madre y es lo único que yo estoy abogando por. Por poder velarla y después ya cremarlo. Pero sí quisiera pasar unos momentos como en los últimos años. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.